Yo solo espero que la telebasura no afecte a Sabina. ¿Por? Pues porque como la telebasura le afecte demasiado, el próximo concierto de Sabina puede ser muy raro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Y esta noche quisiera contar con la inestimable ayuda de una persona que me ha llegado a lo más hondo del corazón. Quiero un fuerte aplauso para el Esmirrión. Muchas gracias. Esta música. Tino, música, cuando quieras. Vamos, vamos, que estoy nervioso. La Esteban miró. La Esteban miró. A Jesulín el torero de Urique. Y se enamoró. Y se enamoró. Luego la dejó. Luego la dejó. Y salió en todos los programas. Del corazón. Ay, del corazón. No pidió perdón. Por robarle a Ana Rosa minutos en televisión. En televisión. Antes era la más modosita. Y ahora de madurita. Madurita. Arriba la Esteban. Y yo. Me han hecho vudú. El palete cogió un muñequito y me hizo vudú. Ya, ya. Machote, machote. Vamos a tomarnos unos chatos. Anda, vámonos. Vale, adiós. Toquemos madera para que eso no pase. Madera, madera. Aunque si Sabina le hiciera una canción, eso la llevaría a lo más alto. Luego laС me hacen acompañan. Además, al Thereby 있는 map de él. Kh windows. No también simplesmente. Vamos a tomar una canción.